La ciencia de Quique García en lugar del canterano de la Real Sociedad y está Miguel de la Fuente también, vamos a ver cómo lo va. A la portería de Adich Rovic, marca el Deportivo a la vez, marca Luis Rioja, 7, primera parte Mendizo Roza, Deportivo a la vez 1, Sevilla 0. Te lo digo o te lo cuento. La va a poner arriba Rakitic, es el segundo córner, es tener el otro costado lo que es lo mismo, la derecha de Siberia, el balón que va al primer palo buscando campo, va pasado al segundo, gol en propia puerta. Gol, él no quería, Abdelkavir Afkar, no estaba mirando, después del remate le pega atrás en el talón, o en el talón de Aquiles, el balón que se cuela en la puerta de la Siberia, no pudo hacer nada, él no quería, pero esto vale, marca el Sevilla, empata el Sevilla. 15, primera parte en Mendizo Roza, a la vez 1, Sevilla 1. Este verano relaja. Tocó en la madera, pero no hacia afuera, tocó en la mareda y para adentro, marca el Sevilla, marca la mela. 40, 40 de la primera parte en Mendizo Roza, a la vez 1, Sevilla 2. Estaba esperando, se le había salido la bota, la va a poner con la derecha de aquella manera, la peina, Guridi. Gol de Quique. Gol. Esperen, esperen porque en línea no las tiene todas consigo, en línea de momento, no corre hacia el centro del campo, parece que hay gol, parece que vale, parece que cuadra, tiene el ok, te lo canto. Gol de Quique para el Deportivo a la vez, un tipo de la provincia de Cuenca, un tipo que parece que está enfadado cuando marca, un tipo que remonta el partido para el Deportivo a la vez. Marca, marca Quique, no sé qué le pasa a cuadra que algo busca, marca el a la vez en Mendizo Roza, 9, segunda parte, a la vez 3, Sevilla 2. Ahí viene Quique, peligro, peligro, Quique regatea, Quique, locura. Gol. Ahora no se enfada, eh. Gol, 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 gol del Deportivo a la vez. El pase entre líneas, precioso, maravilloso de Rioja, el desmarque de Quique, regatea al portero, con ángulo escaso, lo manda para adentro, tocó en el palo. Marca el cuarto, es su segundo, es el 13 de la segunda parte, es Mendizo Roza, y lo van a escuchar bien. Es tiempo de juego, a la vez 4, Sevilla 2. Qué mayor está ahí. Mira, de Giroud, del amigo de Paco, del inútil, a pase de Pulisic. ¡Ay, qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo a Mir para el Sevilla! ¡Es un auténtico chirro! ¡Es un golazo desde el costado izquierdo! ¡El recorte hacia adentro! ¡Zambombazo al palo, Lario! ¡No la ves Ibera! ¡Marca en Sevilla! ¡Marca Rafa Mir! ¡Hay partido, eh! ¡Estamos en el 52! ¡Quedaba uno, pero quedará otro! ¡Marca en Sevilla! ¡A la vez 4! ¡Semilla 3!